Tú decir, por ejemplo, hay una deuda, ok, pero ¿qué dice? Hay una deuda, ¿qué dice? Una deuda no dice si tú haces las cosas bien, si tú haces las cosas malas. Una deuda simplemente es la visibilidad de una información. Pero ¿cuál es el cuerpo de la deuda? ¿En qué consiste la deuda? Entonces, cuando yo, como me dices tú, lo que pasa es que el periodismo lo que hace, y el político a veces habla en clave periodística porque el político lo que hace es que administra la información y la visibiliza de la forma que le conviene y como le conviene. Pero usted tiene una deuda y, escúchame, todos nosotros tenemos una deuda. Desde el momento que la corporación o como se llame ahora las distribuidoras de electricidad generan una factura y ya usted tiene una deuda. Por eso digo que eso no dice absolutamente nada. Usted tiene una deuda y usted tiene una deuda con el agua y usted tiene una deuda con la basura y usted tiene una deuda que son normales en todo tipo de... Ahora, si van a llegar a tomar una parte de Santo Domingo para hacer una gestión y el comienzo va a ser la descalificación, como dijo don Tutu ahora y ayer, que don Tutu dijo que tiene que acabarse esa moda de llegar a una institución del Estado y comenzar a desmeritar el que estaba, independientemente de que no esté del partido de nosotros. A veces hasta del propio partido. Sí, del propio partido. Eso ha pasado ahora en Santo Domingo. Eso es lamentable, señor. Haga lo que tenga que hacer, ponga en marcha su plan de acción y déjese de estar hablando, perdiendo tiempo con tantas pendejadas. Ahora, cuidado si hablar de la deuda es para acceder a otro fondo. Eso es poniéndose adelante, señor. Eso para mí que no es más que una estrategia de decirle al pueblo cuánto encontraron, de cuánto ascendía esa deuda, para cuando salgan, la gente sepa. Ah, no, pero espérate, cuando ella entró estaba en tanto y ahora está en tanto. O sea, toda la deuda que está ahora no fue ella, sino que ella heredó una gran parte. Para mí que ese es el mensaje. Y le va a llover muy feo a Betty eso, porque cuando ella hizo el pronunciamiento, que no vi tampoco cuál era la agenda. De hecho, en un momento, digo yo, Haga, pero ¿será que el esposo tiene una agenda con el pasado? Bueno, no creo que el esposo tuviera nada que ver con eso, porque él estaba consciente. Sí, pero tampoco nadie le pregunta, ¿deuda de qué? ¿Deuda de qué detalle esa deuda? Diga en qué consiste la deuda esa. Se pide una auditoría también. Se debe, o sea, no se ha pagado la nómina. Porque ya eso sí es irregular. O sea, o hay malversación de fondo. Hay malversación de fondo. Usted cogió un préstamo y se lo dio, se lo regaló a un hijo suyo. Entonces, detalle la deuda. Sea responsable. Informe con el expediente completo. Y lo bueno es, Tuto, que cuando el esposo salió, dejó una más grande. Bueno, ¿y entonces? Exactamente. Dejó una más grande. Bueno, aquí tengo precisamente ese comunicado de la Alcaldía Santo Domingo Norte. Dice que el monto corresponde al no pago de obras de infraestructuras recogidas de desechos sólidos, combustibles, prestaciones laborales, tesorería de la seguridad social y pago de impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos, DGI. Ah, bueno. Empresas recolectoras operan a un 50%. Bueno, ya esto es otro capítulo. No, no, pero ahí hay un detalle. O sea, hay cosas que sí realmente denotan ciertas irregularidades. Ahora bien, aquí también se ha dicho, y muchas veces el gobierno central tiene que hacerse cargo de alguna de las responsabilidades, de los compromisos de los alcaldes, de los cabildos, de las alcaldías. O sea, porque es un secreto a vos, y ese argumento lo han utilizado varios alcaldes, varios dirigentes políticos de distintas organizaciones, que no tienen los fondos suficientes, que muchas veces no tienen los fondos suficientes. Hay que, o sea, usted tiene que hacer una auditoría de qué es lo que pasa. O sea, mira, aquí hay, se han desviado tantos millones de pesos, asuntos que no corresponden con la función del... Y detallar en qué no corresponde. O no se han detallado, o no se sabe dónde están tantos... Ya eso... Porque a veces hacen la denuncia, a veces, por un lado, pero nunca van al punto. Ok, mira, Rafael tiene esta deuda. Hay malversación de fondos, pero no se demuestra en qué se gastó. No, solamente se dice, se visibiliza, queda la persona... En descrédito yo quedo como un héroe, pero yo nunca dije nada al final del camino. Así es. Ellos no han dicho nada, ni... Pero además eso da pie para muchas cosas. Claro. Y la Cámara de Cuentas. Ah, y la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas tiene que fiscalizar todas las instituciones públicas y privadas... La primera que hay que fiscalizar... ...donde que reciben un centavo del Estado Dominicano. ¿Y dónde están esos informes? Entonces, ¿cómo es posible que cosas como esas estén sucediendo y la Cámara de Cuentas no se entere ni diga absolutamente nada? El problema es que la Cámara de Cuentas, esa Cámara de Cuentas que tenemos hoy en día no tiene calidad moral para realizar una auditoría ni de cinco pesos a ninguna institución. Porque la primera que debe de auditarse internamente es ella. Todo el mundo sabe el conflicto interno que hay allí. Hasta con su presidente. Pero ahí inclusive salieron diputados de la oposición a defender a esa Cámara de Cuentas cuando estaban en trámite, se hacían gestiones precisamente para ver si había que establecer sanciones que incluyeran inclusive la destitución de algunos de sus miembros. Ya no se habla de eso. Y ya eso se quedó con la Cámara. Aquí no se habla de nada porque eso es lo que pasa. Y yo vuelvo al tema del periodismo. Vuelvo al tema del periodismo. Señores, ¿en qué ha quedado, por ejemplo, el asunto del INTRAN? Eso desapareció ya. Hay mil y pico de millones de pesos. Es un contrato de mil y pico de millones de pesos. Y si te he visto, no me acuerdo. Y eso es todo gobera. Bueno. Si te he visto, no me acuerdo. Y eso es por poner un ejemplo. Porque hay, como tú dices, la Cámara de Cuentas, hay muchísimos más. Del presente, del pasado reciente y del pasado no tan reciente. Y posiblemente del futuro. Bueno.